Música Bueno, el día de hoy es la premier de Avengers Endgame Pues aquí los pasillos están muy tranquilos Oye, un poco a las 12 de la noche Ok, qué barbaridad Son las... ¿qué hora son? Las 10 y la onda ya está así ¿Desde cuándo compraron tus accesos? Cuando salieron, de hecho Dos meses, venga Ok, ¿cómo estás? Bien Mucha producción el día de hoy, ¿verdad? ¿Por qué venir distrazado acá y todo el asunto? Cuéntanos, ¿estás eufóricamente emocionado? Que sinceramente el Capitán América aquí es el que mando y es el que nos obligó a vestir Bien, ¿feliz ya de la premier? Feliz, muy feliz ¿Cuál es su Avenger favorito? Thor Súper feliz ya de estar aquí y estamos a unos minutos de ver qué va a pasar, ¿no? Tres horas Tres horas ¿Crees que te vas a ganar? Que mueva No, espero que no Es el pendiente 2-1, ¿no? Sí Espero no dormir ¿Quién crees? ¿Triunfa Thanos o triunfan los Avengers? Los Avengers Venga, vamos a ver qué pasa Manda un apretón así Bien Hola, ¿cómo están chavos? Hola ¿Felices o contentos o qué onda? Las dos cosas Las dos y nerviosos Ah, ya, ya Los boletos Los boletos Los boletos y ver qué va a pasar Porque pues nos quedamos con una intriga, ¿no? ¿De qué va a pasar? ¿Se van a morir o no? ¿Se van a morir o no? ¿Tú qué crees? Ah, yo no sé A mí me trajeron A mí me trajeron, me invitaron, yo aquí estoy O sea, ¿ya no has visto ninguna? No Todos son mentirosos y se han visto conmigo todas ¡Ah! Disfrútenla mucho Pásenla increíble Gracias Y pues te gane de Thanos o los Avengers, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ana Hola Ana, ¿con quién vienes? Hola ¿Con tu calor? Sí ¿Están listos? Sí ¿Cómo te llamas tú? Genaro ¿Qué onda? Genaro Genaro, perdón ¿Cuál es su Avenger favorito? Tony ¿Thor? No, Iron Man Iron Man ¿Tú? ¿Thor? ¿Por qué? ¿Por su martillo? Se me hace más chido, más onda Eso ¿Y tú? ¿Por qué es el primero? ¿Y por qué es millonario nomás? ¿Y por qué es millonario nomás? ¿Por qué es millonario? Guau Y demás Eso, ya está Gracias ¿Qué pasó, Clemen? Sí ¿Por qué estás tan triste? Estoy súper cansada Venga, cansada De estar en la fila ¿Pero ya estás lista para la película? Ya, súper lista Solo quiero mi foto con Iron Man ¿Estás consciente que son tres horas? Sí ¿Que vas a salir por ahí de las tres de la mañana? Sí Venga, ¿y quién crees que va a ganar el bien o el mal? Obvio el bien ¿Algo que le quisieras decir a Iron Man? El personaje real Ay, que está súper guapo Y a Thor lo amo Y a Capitán América Bueno, ahí tienes para elegir, ¿no? El trío Ah, sí Venga, ahí vamos Oye, ¿estás lista para la premier? Sí ¿Estás muy contenta? Sí ¿El dinero que te pareces a Scarlett Johansson? No es cierto, no No es cierto, no es cierto 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 ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Qué gusto saludarlos. Oigan, ¿están contentos? Mucho, pero con hambre. ¿Cómo van? ¿Qué tal? ¿Ya listos para la premier? Sí, con mucha hambre. ¿Con mucha hambre? ¿Qué se trajeron para comer? Nada. Una torta de huevito con frijol. Tenemos como una hora y media. ¿Ya llegaron aproximadamente? ¿Cómo a las? Como a las ocho. ¿Cree que Thanos muera o no? No sé. ¿O creen que todos los Avengers fueran? No, cállate. Van a venir todos. ¿Qué creen? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que Thanos mueren. Sí, mueren. ¿Tú eres? Gamora. ¿Estás ansiosa ya porque empieza la película? Sí, mucho. Sí, súper fan de heroína. Sí, claro. Pero además, ¿ustedes de quién son fans? Sí, de Gamora. Sí, de Gamora. Mándale un saludo acá a la banda. Órale. Hola, banda. ¿Estás listo? Listo. ¿Para qué? Para, creo que Avengers. No sé. Yo creía que venía a ver a Dupo, ¿no? Así de a chinga que no era Aladdin. Oye, por supuesto, ¿quién es tu Avenger favorito? Creo que Thor. Thor, así. Sí, Thor. Bueno. Yo no he visto ninguna de todas las películas, te estoy sincero. No he visto ninguna, 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 ninguna. Pero quiero creer que lo van a destruir o matar o algo va a pasar. Algo así. Yo solo vengo a ver madrazos y ya. Venga, ya está. Más de la cima pretón. Preté esta talga. La pretón. No. Hey Anna, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Tienen una pareja. Chちゃpera. ¿Son pareja? Como estás? ¿Es tu novia? ¿Son novios? Tienen una cachoe. Ah, muy bien. Pero siguen siendo novios, ¿no? Hoy es una noche de novios. Oigan, ¿ya están ansiosos por la Première Sí o no? Súper ansioso ya. Sí, la neta, ¿no? Ya. Tres horas sin ir al baño, súper ansioso. ¿Tú crees que deberían haber considerado el asunto de generar otra vez los intermedios que había antes en el cine? Por favor, sí. ¿Sí? Una hora y media y luego se salen y luego así. No, por favor no. ¿Cuál es tu...? ¿Quién es el más fan de Kíralosón? O sea que tú estás viviendo como obligatoriamente a fuerza, ¿no? Sí, pero también me gusta. ¿Por qué te gusta? ¿Por qué te gusta? Porque los actores son cuantos y porque hay comida. Me gustaba. Me gustaba. Amigos, ¿sú por qué? A ver, saca el celular. ¿Y tú? ¿Tu avena favorito tienes? No tengo. No tienes, qué feo. Pórtale a mí. No puede decirlo aquí enfrente de ti. Tú sí, tú sí puedes decir. ¿Quién te gusta más? Capitán América. Capitán América. Totalmente. Capitán América. Capitán América. Sí, ¿verdad? Sí. No, algún higo. Chao. Encarnación. Tebro desde la sequence de ellas. No, no, no. Lo 않은. Sí. strategia哪.